Hola, hola amigas y amigos, si es primera vez que pasas por mi canal, te invito, te suscribas y formes parte de esta hermosa familia. Mi canal es un canal variado, un canal familiar, un canal donde te doy la bienvenida, te invito, te suscribas, active la campanita para que YouTube te avise cuando la Egi, o sea yo, sube video. Y hoy les traigo un video muy interesante que es cómo acabar con la calvicie en dos minutos. Sí, les digo en dos minutos porque ustedes saben que muchas veces perdemos cabello y es muy difícil recobrarlo rápidamente. Pero ha salido al mercado ya hace mucho tiempo estos productos de Topic que vienen en diferentes colores. Son unas fibras de cabello que son muy buenas y duraderas y simplemente lo vas a usar donde tienes falta de cabello y después vas a tomar un poquito de spray cualquiera que tengas en casa y te vas a pasar el spray. Tienes que tener mucho cuidado y muy pendiente que si no te pones el spray, estas fibras no se quedan en tu cabello y lo que va a pasar es que se te va a caer. Pero si te pones estas fibras en tus lugares donde te falta cabello y después te cubres con un poquito de spray, este spray las va a fijar y te va a durar hasta que te laves la cabeza. El precio más o menos es de 20 dólares pero trae muchísimo, te va a alcanzar hasta 3 meses, así que vale la pena. En Sally lo puedes encontrar fácilmente en muchas tiendas de belleza y también en Amazon. Pero Sally siempre, siempre los tiene. Vienen en rojo, vienen en negro, viene rubio y viene brown, claro y brown oscuro. Son muy buenos porque puedes cubrir esos espacios que no tienen cabello y nadie lo va a notar y vas a poder hacer tus actividades como si nada y nadie va a notar que te falta cabello. Así que si has perdido en algunas partes de tu cabello, pelitos y quieres taparlo, te aconsejo que te compres estos que son de topi. Son unas fibras muy, muy buenas, naturales, que puedes cubrir en el color que tú tengas tu cabello. Así que te invito a que pases por Sally o cualquier salón y tal vez tu amiga, tu vecina, tu tía, tu prima, tu abuelita, cualquier persona porque la caída de pelo es para cualquier persona y los caballeros también pueden usar esto. Así que en su cumpleaños, háganle un presentico a la persona que ustedes saben que necesita tener estas fibras para cubrir su calvicie, mientras que el cabello le vuelva a salir. Les mando muchos besitos, sigan bellas, lindas y preciosas y recuerda aquí siempre en la EGI, tenemos solución para todo. Ama esta vida que es la única que vamos a tener. Y si te gusta esta peluca que hoy traigo de pelo corto, déjame en los comentarios si te gustó o no te gustó, porque yo me la veo muy, muy, pero muy elegante. Siempre digo que la que nace bonita, nace bonita y lo mismo, pelo largo, pelo corto, nos vamos a ver bonita. Muchos besitos, las quiero y los quiero, nos vemos mañana en el próximo video. Y recuerda si tienes algún familiar o tú misma o tú mismo que tienes calvicie, pues usa estas fibras y dile adiós a la calvicie rápidamente. Recuerda que después que te pongas el polvito donde te falta cabello, tienes que rociar un poquito de spray para que lo selle y no se te vuelva a caer. Te va a durar hasta que te laves la cabeza. No te va a dar picor, no te va a hacer ningún daño, porque estas fibras son naturales y muy buenas. Simplemente escoges el color que tú tengas en tu cabello, te pones estas fibras que es como un polvito donde te falta cabello, roceas un poquito de spray y listo. Adiós a la calvicie.